Una falsa total lo que hace el Partido Verde con la resolución para escoger candidato del Partido Verde, donde quieren meter en la cuesta líderes de opinión y candidatos de otros partidos, para esconder que están apoyando a otros candidatos. Denuncia Lucia Bastidas Uate. La resolución del Partido Verde para escoger candidato a la alcaldía de Bogotá es una falsa. Es claro que muchos dirigentes del partido ya tienen candidatos, otros candidatos, así no lo quieren reconocer. Aquí nos ponen a competir en una encuesta sin claridades hasta el 15% con líderes de opinión, con candidatos de otros partidos. Significa que el Partido Verde no quiere tener candidato propio. ¿Y por qué lo hacen? Por ejemplo, he sido crítica de la alcaldesa Claudia López y he dicho que por encima del partido los intereses de los bogotanos. Y eso no les gusta. Nos están cercenando los derechos. Pero digan la verdad. Ustedes, el Partido Verde, no quieren tener candidato propio. Porque han hablado con tres candidatos a la alcaldía de Bogotá y tienen acuerdos. Congresistas y dirigentes del partido.